El doctor Azul nunca dijo que no tuviese expectativas para el 2023. Ahora hoy no hay colores, hoy es un día de cinco colores. Hay un día de un solo color, de dos colores, la celeste y blanca. Y esto es más juntos, unidos y unidas que nunca. Yo el 24 de octubre y el 14 de noviembre voy a votar al Movimiento Popular de la Paz. Hoy estamos aquí principalmente para agradecer y reconocer el tremendo trabajo que llevó adelante la dirigencia del Movimiento Popular Neuquino y cada ciudadano que confió en el Movimiento Popular Neuquino para seguir defendiendo los intereses de la provincia y de las familias que habitan la provincia neuquina a lo largo y lo ancho de todo nuestro recorrido provincial. Hasta hace muy pocas semanas nos daban por derrotados y el Movimiento Popular Neuquino es una de las únicas dos jurisdicciones que ganaron un proyecto provincial que mantiene y sustenta el poder regional. Hoy también es un día en el cual damos vuelta a la página y encaramos el desafío de volver a empezar a trabajar para contar los votos. Esta es una elección distinta. Acá no hay derechos adquiridos de quien nos votó y de quienes no nos votaron. Acá hay que volver a salir a la calle y en la escucha tenta construir y defender un proyecto de Neuquén para cada familia que habita la provincia de Neuquén. Y en esto lo vamos a hacer respetando la trayectoria territorial que tiene cada dirigente del Movimiento Popular Neuquino. Y esto es lo que hemos hablado en la reunión previa. No venimos sino a respetar la historia para construir por venir y futuro. El 2023 se va a jugar cuando llegue su momento. Como se juega cada partido y cada partido. Con los colores, con las distintas trayectorias, pero no pongamos el carro delante de los caballos. De ninguna manera. Porque no estaríamos siendo respetuosos del veredicto de las urnas del 12 de septiembre. Las urnas ya se han expresado el 12 de septiembre. Y para cada hombre y cada mujer del Movimiento Popular Neuquino, afiliado o independiente, que elige este motor para defender el porvenir y el futuro de la provincia de Neuquén, tenemos que honrarlo redoblando el esfuerzo y transpirando la camiseta. Este es el objetivo que hoy emprendemos. Y es con el triunfo del 24 de octubre de Neuquén Capital. Que a nadie se le cruce por la cabeza que un voto menos el 24 de octubre fortalece, sino que va a debilitar nuestras aspiraciones del 14 de noviembre. Quedó atrás el 12 de septiembre. Un 12 de septiembre, que como originalmente el MAPO planteó, en aquella oportunidad original de su creación, las diferencias internas se consignan en los procesos de participación. Por eso le dije no al acuerdo de cúpula y a las notas que recibió la Junta del Partido. Estoy convencido que si no hubiésemos vivido un proceso interno de selección previa en los candidatos, que lo da un dispositivo electoral no aceptado, para definir nuestros candidatos en materia municipal o provincial, nosotros no hemos propiciado ni hemos aprobado las PASO. Sin embargo, nosotros nos sometimos y participamos en un proceso abierto, porque el Movimiento Popular Neuquino nunca elige a sus candidatos a DEO, siempre lo hace con procesos participativos.